Tan bella salió a su madre, yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseño papá, yeah Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, yeah Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yeah Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, yeah Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va pues tengo la seguridad que le enseñemos a darle Y con respeto la vida se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, la hora te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yeah Y hoy fue que nos conocimos, nos conocimos